La Profeco emitió una alerta formal en la que advierte de los riesgos de comprar viajes con la aerolínea Interjet por la posible cancelación de vuelos. La alerta llega después de la cancelación de vuelos del 31 de octubre al 2 de noviembre del 2020, que resultó en 3,099 pasajeros afectados por una causa imputable plenamente a la aerolínea, según la Procuraduría. Tras el anuncio de la empresa sobre la cancelación de todos los vuelos programados para el 1 de noviembre, la Organización Aeropuertos y Servicios Auxiliares reveló que la empresa no realizó el pago para compra del combustible turbosina para sus aviones disponibles. Miles de empleados de Interjet protestaron en Ciudad de México y Cancún por la falta de pago de la empresa. Aunque la aerolínea ha implementado cupones para compensar a los clientes con vuelos cancelados, la Profeco reportó que la empresa no siempre puede respetarlos.